Hola chicas, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicas, les cuento que me acabo de levantar, literal, me acaban de levantar más bien, es la palabra correcta chicas Porque yo anoche me quedé durmiendo, bueno me quedé despierta hasta las 2 de la mañana viendo la televisión chicas Porque, ay no, es que estoy viendo una novela y la verdad es que estaba demasiado interesante Y quería ver más y más y bueno me van a las 2, 2 y media de la mañana, fue cuando me fui a acostar A las 6 y media de la mañana la niña ya estaba despierta y yo dije bueno a ver si la puedo volver a dormir Pero no chicas, actualmente son las 8 de la mañana chicas y pues bueno ya definitivamente decidí pararme Porque pues al ver que no se va a dormir, ni modo, ahorita Angelito me pidió para desayunar un sandwich que quiere de salchicha Así que es lo que vamos a desayunar Chicas a mi me gustaría saber ustedes como es que hacen el sandwich Yo para empezar pues siempre trato de poner todos los ingredientes, todo lo que voy a ocupar Saco del refrigerador, lo pico y así En esta ocasión yo nada más le agregué tomate chicas Porque a mi niño en realidad casi no le gusta que le eche absolutamente nada Pero últimamente estoy batallando para que coma verdura chicas Entonces dije bueno de perdida le voy a agregar aquí tomatito Ese pequeño que hice se lo voy a dar a la niña nada más que se lo voy a picar súper bien Eso es lo que va a desayunar también la niña Y como ustedes saben chicas mi respectivo café frío Y su chocomel del niño, en su vasito de la niña también le estuve agregando leche chicas para que desayune Miren chicas que mosa se ve mi gorda Le encantó el sandwich, es la primera vez que le doy sandwich chicas Y le eché un poquito de leche aquí Y pues finalmente así fue como quedó nuestro desayuno Obviamente el de Angelito se lo partí chicas Nada más que ahorita está renegando porque dice que no quiere tomate Pero bueno Chicas como pudieron haberlo notado Ahora sí ya dormí a mi princesa De hecho ya me cambié chicas La verdad es que hoy toca limpieza Entonces yo ya me puse mi ropa de limpieza chicas Yo sé que ustedes me van a decir que en todos los videos donde salgo limpiando salgo con la misma ropa Pero esta ropa es la que más me gusta Más se me hace accesible para estarme moviendo y poder limpiar más a gusto Y como ya es costumbre chicas Comencé obviamente moviendo todos los muebles para poder barrer bien Principalmente en las orillas chicas Porque ustedes saben que las hormigas Siempre siempre salen de las orillitas del piso y todo esto Entonces yo quería mover bien y poder barrer absolutamente todo chicas En esta ocasión chicas solamente despegué las camas para poder limpiar bien bien chicas Ustedes saben que normalmente siempre quito toda la cama y la saco hasta afuera chicas Pero en esta ocasión no En esta ocasión mi idea solamente era poder limpiar para poder agregar ahora sí el insecticida Listo chicas como ustedes pudieron haberlo notado ya terminé ahora sí de trapear chicas Y ahora sí voy a comenzar a fumigar En esta ocasión mi papá me trajo veneno chicas en polvo Es un veneno magnífico que es muy famoso aquí en el lugar donde yo estoy Porque es muy muy bueno tanto para hormigas como para arañas como para cualquier bicho animal Que hayan nada más que como les había comentado anteriormente yo no lo había podido conseguir Pero ya aprovechando que mi papá me trajo pues ahora sí lo voy a aplicar Este veneno chicas yo no lo había puesto anteriormente porque Porque primero tenía que terminar de limpiar tenía que acomodar todas mis cosas y todo chicas De tal manera en que este veneno no vaya a volar Voy a comenzar fumigando aquí en mi cuarto chicas porque como se los había mencionado anteriormente Pues yo en realidad este cuarto actualmente no lo estoy ocupando para nada chicas Entonces es más prevenible de que aquí no se metan los niños Voy a comenzar fumigando aquí chicas No les voy a decir que realmente he visto demasiada hormiga Pero sí sigo viendo chicas cuando ya no debería de haber ni una Y sí sigo encontrando incluso cuando acabo de terminar de lavar Meto la ropa, bueno cuando ya está seca Meto la ropa, la pongo aquí en la cama porque hay veces que no me da tiempo ya ni de doblarla Y cuando la empiezo a doblar chicas ya hay hormigas en esa ropa Entonces, ay no, he batallado mucho Y no sé ustedes chicas pero realmente las plagas pues es algo malo La Biblia lo dice, son plagas Entonces yo no quiero tener ni la más mínima plaga en mi casa chicas Entonces estoy tratando de darle con todo a esto Miren chicas, esta es la bolsita de veneno que me trajo mi papá La verdad, la verdad es que sí está bastante potente Huele muy muy fuerte Entonces hay que tener cuidado de la manera en como lo voy a aplicar ahorita Voy a ocupar una tapita de garrafón Que es lo que ahorita obviamente pues no voy a estar ocupando para otras cosas Basura y así, no voy a ocupar cuchara, no nada de eso Voy a ocupar una tapita de garrafón Miren con esta tapita es como lo voy a estar agregando chicas Mi idea inicialmente es agregarle solamente en todas las orillas pero de a poquito chicas Porque es bastante bastante fuerte Entonces así voy a tratar de distribuirlo Esta cantidad en todas las orillas de todo el cuarto chicas Miren chicas ya eché en toda la orilla Obviamente pues no les iba a poder grabar absolutamente todo el cuarto En algunas partes se ven un poquito menos chicas Pero el olor como les dije es bastante fuerte Entonces con esta parte ya no van a andar aquí en todo esto Bueno chicas, ahora sí ya terminé de echar veneno en todos los alrededores de todo el cuarto Y ya ahora sí ya acomodé toda la cama y todo La verdad es que ahorita no lo tenía tan desorganizado Porque no tenía mucho que había doblado y acomodado todo esto Entonces pues no tenía mucho chiste chicas Pero ya terminé ahora sí de desinfectar o de echar veneno y de limpiar Trapié con vinagre chicas Como ustedes me lo estuvieron recomendando en videos anteriores Supuestamente el vinagre también las aleja Voy a hacer todo, todo lo posible chicas Para que no vuelva a ver ni una sola hormiga De hecho ahorita estaba viendo chicas En lo que estuve limpiando y en lo que estuve echando el veneno Estaba viendo una hormiguita chicas que andaba por ahí Y sí, luego luego a pesar de que huyó obviamente del veneno chicas La verdad es que sí se murió Así se fue alejando Pero como les dije el olor es demasiado fuerte Entonces tengo que checar todo eso también por los niños Pero bueno chicas por el momento pues quedó así Obviamente pues mi cama, mi ropa pues ya está doblada Aunque aparentemente no se ve así chicas Está doblada Igual ahí está pues la mocha de los juguetes chicas La pañalera de la niña y ya todas las orillas como les dije Tiene veneno Aunque no se vea que tenga mucho como les dije No es necesario que sea mucho veneno chicas De verdad con eso poquito es muy penetrante el olor Pero la verdad chicas como me urge acabar con todas estas plagas Voy a tener que echar en la sala Entonces ahorita voy a limpiar lo que es la cocina y la sala Voy a tratar de siempre tener las puertas abiertas por los niños Pero aunque en el empaque dice eh chicas En el empaque dice que no es dañino para niños ni para mascotas Pero obviamente no me voy a arriesgar y ver y probar Entonces voy a hacer todo lo posible chicas Para que siempre esté todo abierto Y que no huela demasiado De cualquier forma en la parte de la sala que es en donde más tiempo estamos No voy a agregar mucho Solo voy a agregar una pequeña cantidad mínimo en las esquinas Chicas les quería comentar que he estado leyendo sus comentarios Y me han puesto bastante en el parte de aquí de mi cuarto chicas Que debería tirar y hacer depuración entre otras cosas Lamentablemente chicas en un video anterior ya les había comentado Que no son mis cosas chicas son cosas de mi mamá Y la mayoría son cosas que realmente ocupa Que son cosas de su trabajo Aunque a lo mejor no lo ocupe hoy No lo ocupará mañana Pero son cosas que le ocupan Que ocupa ella Entonces yo no puedo hacer depuración En cosas que no son mías De igual manera chicas Estuve leyendo que mis cosas Mis accesorios Mis pinturitas Y todo ese tipo de cosas chicas Las pusiera en una cajita Y así Voy a tratar de conseguir la cajita chicas Pero les quiero mostrar que en realidad No son tantas cosas Que más quisiera yo chicas De tener muchísimo maquillaje Y todo ese tipo de cosas de verdad Pero pues la verdad es que el maquillaje es bastante caro Y la realidad es que no me maquillo tanto Ahorita estoy haciendo el propósito Realmente de arreglarme un poquito más Porque si ya estaba dada la fregada Que no más no Pero ahorita ya trato de arreglarme Obviamente en este video chicas Ahorita no me van a ver arregladas Porque pues es de limpieza Y vean Vean como estoy empapada de sudor De nada serviría el maquillarme Entonces este Pues esa es una de las razones Pero miren chicas En realidad Esto Es todo lo mío nada más Que son pues labiales Mis enchinadores Esta es una crema de peinar Maquillaje Desodorante Perfumes Mis Mis Sombras Las liguitas Que ocupo Cuando llego a peinar a la niña Solamente tengo un barniz Para uñas Mi teléfono descompuesto Y mi cepillo roto Y por acá también tengo Mi biblia Que si La verdad es que ya está sucia Pero es porque siempre La tengo abierta En esta página Porque es uno de los salmos Más fuertes Chicas Y de este lado chicas Esta es una cangurera Que hace muchísimos años Cuando vivía aquí Con mi esposo Mi esposo dejó Obviamente está toda sucia Chicas Pero es un bonito recuerdo Entonces Esta cangurera Tiene lápices Plumas Entre otras cosas Tengo aquí los pañales De la niña En la parte de arriba También solamente Es este paquete de pañales Y de ahí en fuera Chicas Todo lo que está abajo Son cosas de mi mamá Chicas Son productos de mi mamá Que como les digo Yo no puedo tirar Aquí Tengo mi mochila Mi mochilita Esta si es mía Chicas Aquí es en donde guardo Lo que son las toallitas Y de este lado También se podría decir Que es mío No es completamente mío Pero sí Son mis libros De cuando iba En la secundaria Chicas Que me llegaron a pedir Que actualmente Estoy retomando Un poquito La lectura Chicas Y de ahí en fuera Todo lo demás Chicas Es de mi mamá De igual manera Chicas En la parte de abajo Le traté de acomodar Otras cosillas Que son como las esferas Que ahí se pueden ver Chicas Del árbol de navidad Tiene demasiados libros Mi mamá Tiene Bueno Son demasiadas cosas Que tiene aquí abajo Chicas Entonces Por eso yo les decía Que en realidad Yo mucho espacio Que ocupe aquí Pues no No es mucho Chicas Allá pues tengo Mi ropa Pues lo mejor posible Acomodada Chicas Ahí en la mochila Pues tengo Mis pantalones Ya es pura ropa mía Ahorita puse Lo que es La cangurera Y las gorras Pero de ahí en fuera No hay nada más Chicas Obviamente Chicas Se los agradezco mucho Y si ustedes De igual manera En este video Tienen Alguna mejor idea De poder acomodar Yo mi ropa Y mis cosas Chicas Que se me facilite Al igual El agarrar Las cosas Porque como ustedes saben Pues tengo dos criaturas Y no es tan fácil Porque hay ocasiones En que la niña Está llorando Y necesito hacerlo Todo súper rápido Entonces Por eso mismo Trato de acomodar Todo lo que es Su ropita En la parte de aquí Atrás Chicas Tanto del niño Como de la niña Pues lo mío Pues aunque me tarde Un poquito más Yo puedo hacerlo Ya cuando la haya dormido O en otro momento Para comenzar Aquí en la sala Chicas Obviamente comencé Limpiando bien Bien la mesa Porque pues quieran o no Hay veces que si Queda un poquito de basura Entonces a mi me gusta Tallarla con el zacate Y ya nada más Terminar de limpiar Con un trapito En ocasiones Le llego a echar Fabuloso O así Para que quede mejor Aromatizada Y no se me anden Acercando Las moscas Y ya terminando Chicas Ahora sí Le doy una buena barrida Porque pues Obviamente hay un montón De tierra Este día Casi no Prácticamente no De barrida Chicas Entonces hay tierra De que luego estoy saliendo Con los niños En la carriola Y así Entonces obviamente De una pequeña Barrida De ahí ahora sí Me fui a trapear Súper bien Chicas Para poder Ahora sí Empezar A desinfectar O A fumigar Chicas Y ya que terminé Chicas Desde trapear En lo que se iba Secando Lo que era La sala Chicas Me fui Ahora sí A lavar Mi baño La verdad es que Ya lo tenía Bastante sucio No les voy a mentir No tenía mucho tiempo Tampoco de que lo lavara Pero ustedes saben Pues al final de cuentas Es un baño Entonces pues Sí se me ensucia Y hay que estarlo lavando Constantemente Por los niños De paso Le di una buena talladita De igual manera A la bañera De la niña A mí me gusta Lavarlo Y de ahí mismo Voy sacando El agua De ahí mismo De la llave De la regadera Pero obviamente Pues como lo voy sacando De ahí También de paso Me doy una buena Refrescada Chicas Chicas Ahora sí Ya después de que Me di un buen baño Ahí Vean Aparte del sudor Obviamente Este Ahora sí Voy a Barrer el patio Chicas Porque Yo sé que ustedes Me van a criticar Yo ya las conozco Ya lo sé Pero Tengo muchísima basura Chicas Aquí la basura Pasa solamente Dos veces a la semana Chicas Y lamentablemente La semana pasada ¿Qué pasó? Bueno Bueno es que El día de hoy Que estoy grabando Tengo tiempo de poder Tengo tiempo de poder Sacarla Entonces ahorita Entonces ahorita voy a ir Por el momento Por el momento Pues es porque es en donde Pongo la basura Chicas Pues de igual manera Se me llena bastante De hormigas Entonces Primero necesito limpiar ahí Y después Echa del veneno Y toda la casa Queda bien fumigada Chicas En esta ocasión Chicas Estas banquitas También estaban Llenas de basura Y de tierra Y no No es porque Siempre las tenga Así chicas Solamente Que el niño Normalmente Siempre se sale A jugar En esta parte Y a él le encanta Estar jugando de tierra Es la novedad Que ahorita trae Entonces Como juega con la tierra Pues la va echando Ahí en las banquitas Y así Entonces por eso Actualmente las tenía Súper sucias Chicas Pero aprovechando Que también me regalaron Una otra java Ya ven que les había dicho En el video anterior De la despensa En línea Me regalaron Una java más grande Ahí estuve agregando También basura Y vean nada más Cuanta basura tenía El agüita Que ocupé Para trapear Fue la misma Que estuve echando Aquí chicas Para que queda Bien desinfectado Y bien limpio Listo chicas Así fue como quedó Yo sé que no es Lo más bonito Yo sé por la basura Pero suponiendo Que no estufiera La basura chicas Nada más serían Las banquitas Que es donde nos sentamos Y pues las plantitas Y listo De ahí Ahora sí Me fui a fumigar Lo que era la sala Chicas Nada más que Obviamente tenía que mover Aquí el mueble De la televisión Y todo esto Y ya de ahí De igual manera Chicas Ocupé la misma tapita Para empezar A agregar El veneno Y todo En todos lados Miren chicas Ahora sí ya quedó Toda la pared Bien llena Del veneno ese Listo chicas Aprovechando Que acabo de limpiar Vamos a ir de una vez A la tienda Y regreso Como ustedes saben Chicas Aquí las cosas Están bastante lejas Entonces me toma Como 20 minutos Poder ir a la tienda Mi idea ahorita Es hacer entomatadas Para comer Pero voy a ir Por una cremita O un queso No estoy segura Todavía que es lo que Encuentre chicas Pero mientras Se volatiza Un poquito El olor Miren chicas Ya regresamos Y así fue como quedó La comida del día de hoy Les dije que iba a ser Entomatadas Solamente Que salimos Por un poco De queso Y también fui Por una soda Chicas Porque ahora si Me la merecía Definitivamente No he tomado soda En quien sabe Cuantos días Así que hoy Se me antojó Demasiado Y pues Provechito chicas Chicas De verdad No es porque Lo haya hecho yo Pero están bien Buenas mis entomatadas Después Les voy a pasar La receta chicas Chicas Ahora si Ya terminamos de comer Este día De verdad Todo el día Anduve bien Fodonga Y ya pues Ni modo Lo siento chicas Pero es bastante tarde Así me quedé El día de hoy Me tocó descansar Así que Hoy no hice postres Ni voy a salir A vender chicas Pero lo que sí Es que voy a llevar Angelita Que se dé una vueltecilla Ahí al parque Antes de oscurezca De que oscurezca Más chicas Solamente Que de perdida Si me voy a dar Una arregladita En el cabello Chicas No puedo ir Tan tan Fodonga Definitivamente Nomás Para que se den Una idea Cómo es Salir a vender Con esta princesa Todo el tiempo Quiere ir para Adair Todo el tiempo Salir a vender 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 y pues nada chicas como ya lo pueden haber notado ya es bastante noche y es que se nos pasó un ratito del estar ahí jugando angelito luego va y visita a unas niñas con las que se pone a jugar mientras yo me pongo a platicar con su mamá o hay ocasiones en la que los llevo al parque la verdad es que ahorita no es muy recomendable llevarlo al parque porque últimamente han estado encontrando víboras cascabel tarántulas de todo de todos los animales que se imaginan de los más peligrosos entonces precisamente por eso casi no me gusta llevarlo al parque mejor voy y lo llevo con los niños que luego andan jugando así en la calle como son esas niñitas entonces pues ustedes saben chicas uno vendiendo postres y así la verdad es que te haces de amistades en las calles que les voy a ser bien honesta chicas a mí casi no me gusta andar en las casas ni en las calles así platicando pero pues el niño obviamente tiene que convivir con más niños y ahorita que obviamente que no está yendo a la escuela ni nada de eso pues entonces necesito que se entretenga un poquito más precisamente por eso eso lo hago cada que que no voy a trabajar chicas cuando tengo que ir a trabajar pues no le queda de otra entonces eso es cada ocho días o dependiendo dos veces a la semana dependiendo chicas pero es muy rara la vez que yo llego a descansar más de una vez a la semana y pues nada chicas ahorita la bebé ya tiene bastante sueño así que la voy a ir a dormir ahorita ya no la voy a bañar porque la bañé en la tarde chicas después de haber comido porque angelito estuvo jugando con tierra entonces se ensució bastante de tierra y ella también ahorita pues ya no los voy a bañar así la voy a dormir a ella al niño igual ya no lo voy a bañar la única que se va a bañar soy yo pero un poquito más tardecito chicas ahorita voy a aprovechar para poderla dormir porque ya tiene sueño por fin chicas ya dormí a los niños ahorita aprendí la luz de allá afuera chicas porque me da cosa que se sigan metiendo los animales entonces más van más vale prevenir tengo todas las luces prendidas supuestamente la luz los ahuyenta espero que así sea y pues nada chicas hasta aquí vamos a dejar el blog muchísimas gracias por acompañarme todo el día de hoy chicas ustedes saben que yo a ustedes les platico absolutamente todo muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores nuevas suscriptoras de verdad se los agradezco de todo corazón muchísimas gracias chicas nos vemos en un próximo vídeo chao se me olvida no olviden dejar su like y suscribirse bye chau 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 ¡Gracias!